¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Y sí, amigos y amigas, lo que estáis viendo en el vídeo es lo que vais a ver a continuación Un gameplay, en este caso, del nuevo L6 Extraction Que bueno, ya grabé hace unos meses y este vídeo lo vuelvo a subir ahora Porque ya queda muy poquito, quedan 24 horas antes de la gran presentación En este caso del juego, no sé si enseñarán gameplay No sé si harán un resumen en general de todo lo nuevo que viene Pero lo que sí es cierto es que como bien estáis viendo en pantalla a mi izquierda y a mi derecha Es en este caso que mañana a las 21.00, es decir, a las 9 de la noche Estaremos en directo reaccionando a esta Ubisoft Forward Y sí, todo lo que estáis viendo aquí a mi derecha es todo lo que voy a sortear para mañana que me ha dado Ubisoft Empezaré una hora antes, es decir, a las 8 de la tarde, hora española Iniciaré directo, esperando en este caso y jugando una ranked de antes Esperando en este caso a las 9 que será cuando empiece esta conferencia de Ubisoft Así que sí, amigos y amigas, yo os dejo un gameplay, en este caso de una pre-alpha que no era ni una alfa Así que por supuesto mañana lo más seguro es que veamos algo totalmente diferente Con las bases, pero totalmente diferente a lo que vais a ver ahora a continuación Así que nada gente, yo de verdad os espero mañana en este caso Reaccionando en directo a esta conferencia de Ubisoft Como digo, empezaremos a las 8 de la tarde, hora española Y empezaremos jugando una ranked hasta las 9 de la noche Que en este caso será cuando empiece esta conferencia Así que sin mucho más que decir gente, ya sabéis que un like, una aseguración Te agradezco muchísimo y os dejo con el vídeo, vamos allá El vídeo de hoy, al segundo vídeo en este caso De esta filtración, de este vídeo, de este gameplay Que vamos a ver el día de hoy de este nuevo juego de Ubisoft De este juego Rainbow Siege Parasite Que como viene comentado en el vídeo que ya he subido hoy Por cierto, si no lo has visto, he subido hace nada Hace una horita, una hora y cuarto Así he subido un vídeo hablando y viendo el tema del menú principal De este juego, sobre este juego También armamento y personalización Que lo más seguro es que tengamos en un futuro Que cambiará muchísimo Porque como comento en ese vídeo y como comentaré en este Esto es una pre-alpha Puede cambiar muchísimas cosas De hecho, deberían cambiar muchísimas cosas Poner muchas cosas más de las que hay Ya aquí mejorar muchas otras que ya hay En este caso, pues en esta pre-alpha Así que como digo, no tengáis ningún tipo de presa O no tengáis ningún tipo de decisión definitiva ya del juego Porque básicamente puede cambiar muchísimo Así que como digo, no lo haces por eso Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción Se agradece muchísimo Así que no me voy a entender más Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis, que opináis Al respecto de este gameplay Así que vamos a ver ya el tirón Por cierto, si se ve a mala calidad Es porque lo hace una cosa hecha Este tipo de persona Para que el código no se termine de ver Pero el código se sigue viendo Así que bueno, básicamente lo ha puesto a mala calidad Porque le ha salido de los cojones Si no tiene suficiente PC Para poner un gameplay a suficiente calidad Como digo, estoy sin una filtración No es cosa mía Ojalá poder yo enseñar lo mío Pero no, es lo que hay Así que como digo Básicamente lo que vamos a ver hoy Esta misión Esta primera misión Es como el tutorial, ¿vale? En esta pre-alpha que hemos tenido Hay dos juegos Hay dos misiones, perdón ¿Vale? Sí, aquí va a estar la señora esta de fondo Pues explicando lo que tiene que hacer Lo que pasa es que como está en inglés Pues la verdad que bueno Muchos de vosotros seréis como yo Que tengáis un inglés de orangután Y bueno, pues la verdad que se complica, ¿no? Pero básicamente esta sería la primera misión Que es el tutorial ¿No? De este juego, ¿no? Donde te enseña pues básicamente Lo que te vas a encontrar En futuras misiones En futuras, eh... Bueno, futuros mapas, ¿no? Entonces básicamente en la pre-alpha Te encontrabas esto Este pequeño tutorial Que era un mapa Totalmente distinto A la misión real, ¿no? Hay una misión real Y un tutorial Que es este mapa Que por cierto Respaunea En una zona En una zona diferente A la que respawnee Eh, yo, esto me da muchísimo Que cada tutorial sea distinto Y poderlo espaunear En la zona que te salga Un poquito de los cojones Esto es la verdad Que está bastante, bastante guapo Y bueno, como digo Si no se ve del todo bien Pues es normal entenderlo Quiero decir Esto es gente que Lo ha subido filtrado Le ha durado una hora El chollo Y como digo Pues le han chapado el stream Le han tirado la cuenta Etcétera Por cierto También quiero comentar una cosa Es que Si tenéis contenido de este juego Porque como digo Le han dado Este Bueno, el acceso a esta pre-alpha A gente random Realmente no han tenido Eh, nada Con nadie ni nada Simplemente pues le han dado A muchísima gente Como digo Este permiso A esta pre-alpha No subáis el contenido A vuestros caneles A no ser que sea De otra persona O de una filtración Que no tenga nada que ver Con vosotros Ahí sí que lo podréis subir Pero lógicamente Si es vuestro No lo hagáis Porque básicamente Lo que os vais a buscar Es básicamente una demanda ¿Vale? Que se os puede caer Bastante, bastante el pelo Como digo, ¿no? Entonces Como digo No subéis nada Que sea vuestro ¿Vale? Con vuestro código Porque básicamente El código Es lo que aparece aquí en pantalla ¿No? Que lo han hecho Acaso hecho Para que lógicamente No se filtra absolutamente nada Aún así Ha habido gente que lo ha subido Y habrá gente pues que Ha tenido que Eh, bueno Tener consecuencias ¿No? Básicamente, ¿no? Entonces, bueno Simplemente eso Y básicamente pues aquí Nos explican un poquito Todo El tema de las habilidades Duran más de lo normal Que lo que duran En el juego normal En el juego normal Que tenemos a día de hoy ¿Vale? Como bien podéis ver Tenemos una linterna De esta ultravioleta Básicamente Aquí podemos ver El tema del tronco Como bien Podéis ver Tiene como una visión Nocturna verde ¿Vale? Y bueno Tenemos como digo Esta linterna ultravioleta Que Eh, gracias a ella Podemos ver A través de las paredes A los zombies Bueno A todo, ¿no? Hostia De hecho Me acabo de dar cuenta Que creo que el sonido Va Va atrasado Esto es del vídeo De la persona Que ha hecho esto Madre de Dios Esto te lo gozé La persona Que ha tenido que hacer esto La verdad que aparte De no tener un PC Muy bueno Literalmente pues eso ¿No? Odio mal Todo mal Bueno Le he bajado un poquito El volumen Para que no moleste Pero básicamente Es que quería enseñar gameplay Chavales Es que ya estoy Es lo que le he dicho a Melo Porque justo me ha hablado Al Whatsapp Literalmente estoy hasta Los cojones de las imágenes Yo lo siento mucho Ya estoy hasta los huevos De la filtración De las típicas Infiltraciones estas De imágenes No, tío Quiero enseñar ya un gameplay Tengo ganas de enseñar gameplay Que la verdad que Joder Llevo esperando muchísimo tiempo Para esto Y yo creo que ya Va mereciendo la pena ¿No? Que en este caso Se enseñe más Y bueno como bien puedes ver Básicamente tenemos ya Animaciones y todo De muerte Esto es de locos Tenemos animaciones De muerte Como bien comenté En el directo que hice ayer Tenemos por cada misión Tres objetivos ¿Vale? Tres objetivos Que básicamente creo que Son todos iguales De momento Supongo que en un futuro A lo mejor sacaran más Pero básicamente Son todos iguales Así que Pues eso es lo que hay ¿Vale? Y como digo pues Tenemos tres objetivos Uno de ellos es matar Bueno a unos zombies ¿Vale? Unos extraterrestres Porque como bien habéis visto No son zombies Son como Yo que sé Especies Extraterrestres Que son azules Entonces de locos La verdad Y me mola que sea así Porque claramente Es como algo distinto ¿Sabes? No es como Lo que siempre estamos Acostumbrados a ver ¿Sabes? Entonces la verdad Que me mola bastante Y bueno como digo Hay tres tipos de objetivos En cada misión Uno de ellos Como bien habéis visto Básicamente Es matar A un zombie A un extraterrestre Como digo Por la espalda Sin dispararle ¿Vale? Luego pues también Es romper unos núcleos Para no sé qué Porque realmente No hay campaña No hay historia Detrás de esto Como es una pre-alpha Literalmente nos lanzan Directamente A lo que es el tutorial Lo que es el tutorial Y la verdad Que no nos enteramos De nada Por cierto Cuando tú entras En una misión Puedes extraer Y puedes salir De la misión Desde el momento Uno Quiero decir La misión es aproximadamente Como digo Durán entre unos 25 30 minutos Y vas calmado ¿Vale? Y como digo Directamente tú puedes entrar Y puedes extraer Al segundo De hecho Las dos cosas Que te van a salir En el mapa Son Las puertas Que como bien hemos visto Ahora mismo Son puertas metálicas Que básicamente Pues te hacen pasar Directamente al siguiente objetivo Sin completar El que ya tenías ¿Vale? Lo puedes completar Y una vez que lo completas Ahí tienes que pasar la puerta Igualmente Si no quieres completar Ese objetivo Por X o por Y Puedes pasar Por esa puerta Y puedes pasar Directamente Creo que se le ha Claseado el juego Al chaval ¿No? Ah vale No Vale Yo que sé Es que este chaval Va de lateral ¿No? Entonces bueno Lo que iba diciendo El tema de los objetivos Un objetivo es matar A una persona sin dispararle Otro objetivo es matar Pues unos núcleos ¿No? Que hacen que Pues que La infección Porque parece ser Que esto es una infección Como digo No tengo contexto Porque aparte De no tener Ni puta idea de inglés Lógicamente Lo que es historia No nos enseñaron En la pre-alfa ¿Sabes? Nos lanzaron a una misión Nos lanzaron A este A este Bueno A esta guía ¿No? Pequeña que nos hacen En este mapa Y como digo Pues nos lanzan ahí A tomar por saco ¿Sabes? Entonces bueno No hay mucho más Básicamente pues Eso parece ser Que es una infección ¿Vale? Y la verdad Que bueno Hay que pararla ¿Cómo la paramos? Pues destruyendo Esos núcleos Detruyendo cosas Por ejemplo El tema de interactuar Esa lupa que te sale Que estáis viendo ahí No funciona Es una cosa Que está bugada Que supongo Que lógicamente Podrás interactuar Con ella en un futuro La próxima Cuando tengamos La alfa activa O la beta Incluso Pues la tendremos ahí Ya para interactuar Con ella Hay muchísimas puertas En el mapa De este estilo Que básicamente Puedes abrir O puedes cerrar No te van a impedir nada No puedes romper Pero sí puedes abrir O puedes cerrar Las veces que tú quieras Básicamente se puede reforzar Y poner barricadas Que es lo que habréis visto En el vídeo Básicamente En la miniatura del vídeo Básicamente Se puede reforzar Y Se puede reforzar Y poner Barricadas Básicamente porque Vamos a tener ocasiones Que Como digo Vamos a tener que aguantar Una oleada ¿No? Como bien estáis viendo Cuando disparamos a un zombie Nos da El simbolito Es el girmarker Que la verdad Que me parece un poco Bastante simplónico Me parece algo Que lógicamente No está trabajado Ahora mismo A este pavo Pues le vanían por cheto Esto es de locos No se le sale Como una alerta De este estilo Impresionante Como digo Matas de un tiro A la cabeza En este caso A los zombies normales Como bien podéis ver No tiene ni animación Cuando muere un zombie Deja como esa infección Estos son los núcleos Que os digo ¿Vale? Que básicamente Pues estos núcleos Hay que No romperlos Sino que inyectarle algo Ese es un objetivo ¿Vale? Básicamente para Parar pues Esa infección ¿Vale? Para que no siga infectando El mapa entero ¿Vale? Entonces la verdad Que está Bastante bastante curioso En este caso Esta persona Está jugando con Leon Que si queréis ver El armamento de Leon Lo tenéis en el vídeo Que he hecho hace nada Y que he subido hace nada En el canal Y básicamente eso Hay barricadas Puedes reforzar Puedes interactuar Con bastantes cosas Hay muchísimas puertas Del estilo este Coswind Que hemos visto anteriormente También poder rescatar A un personaje Que esto es una cosa Muy curiosa Una cosa que me ha gustado Bastante Porque básicamente En estos operadores Que hemos tenido Desde el principio Que básicamente era Leon Finca Ela Alibi Vigil Vigil Finca Ela Alibi Y Tachanka Son alrededor De 5 o 6 operadores Básicamente No tienes Ninguna vida Es decir No tienes más de una vida Que es la que Tienes Lógicamente Para empezar En una ronda ¿Vale? Para empezar una misión Básicamente si te matan Te dejan injured Te pueden levantar Pero los zombies Te pueden rematar Es decir Es como el Black Ops 3 Me gustó mucho Porque la animación De quedarte injured No creo que este señor La podamos ver En este En este vídeo Básicamente Porque está jugando solo Pero básicamente La animación Del injured Es como el Black Ops 3 Te quedas ahí Tumbado Y te quedas mirando Ahí con la pipa Puedes disparar Tal no sé qué Pero los zombies Te pueden rematar ¿Sabéis? La reanimación Para esa persona Que está injured Es bastante rápida Reanimas bastante Bastante rápido Los zombies Quitan bastante vida Los que habéis visto Esos que son los normales Que son los que tiene La cabeza esa Como naranja Esos son los bichos Normales ¿Vale? Esos son como los extraterrestres Normales ¿Vale? Y esos te matan De tres toques Con dos toques Te dejan súper tocado ¿Vale? Y cuando te dan Tres toques Estás muerto ¿Vale? Es complicado Entre comillas Porque como digo Realmente Te pegan tres toques Un zombie O te pegan cuatro toques Un zombie Y estás muerto Para que os hagáis Una idea ¿Sabéis? Lógicamente A la hora de jugar Solo Pues tienes más cargador Que es lo que estamos viendo Aquí abajo 49 balas En el cargador 910 de la recámara Aunque ya os digo una cosa Y es que también en cooperativo Si coges munición He llegado a tener un cargador En una recámara De cinco mil balas Para que os hagáis una idea Así que bueno La verdad que está Bastante Bastante interesante Por cierto Como bien podéis ver En este caso Esto también está Cuando juego cooperativo Básicamente tenemos Muchísima utilidad Tenemos cinco granadas Cegadoras Bueno en este caso Esta persona se ha puesto Granada cegadora Pero hay más utilidad Más gadget Más dispositivos Que podéis ver en el vídeo Que he subido hoy ¿No? Antes que este Pero básicamente En este caso Esta persona tiene cinco Granadas flash O granadas duridoras Como lo quieráis llamar Y tiene un drone Pero básicamente Por ejemplo Esos son esporas ¿Vale? Son esporas Que tú cuando te acercas A ellas Es como que te quita Un poquito la visión ¿No? De la pantalla No te quita vida Yo creo No me acuerdo ya muy bien Pero sí que es cierto Ahí lo estáis viendo Que básicamente Cuando te comes una Pues eso ¿No? Te quita un poquito La visión de la pantalla Esto debería ser Más exagerado Para mi parecer Pero lógicamente Esto no está ni terminado Para que os hagáis una idea Esto es una pre-alpha Como he dicho Hay crossplay ¿Vale? No sé Cómo será En play ¿Vale? No sé cómo se verá El juego Y cómo estará De bien optimizado En consolas Pero ya os digo De que en PC Iba bastante bien Entre comillas Para ser una pre-alpha Quiero decir Iba bastante bien Además de un juego Le gustaría Ir tan fluido Como Fue este Para ser una pre-alpha Como digo La verdad que el menú El gameplay Y todo A lo mejor habían caídas Cementillas en una habitación Que está súper infectada De zombies A lo mejor te bajaba A 60 FPS Pero realmente Siempre a más de 140 Tal estables La destrucción Es muchísimo más Fuerte Muchísimo más fácil De romper una pared Que la que tenemos A día de hoy En el juego Como bien habéis visto Básicamente dos balas Abres ya un boquete No puedes romper La pared entera No puedes pasar Por la pared Porque básicamente Los maderos Lógicamente Si tenés 11-4 Sí Pero con balas No puedes romper Los maderos Los palos esos De madera Que hay ahí Que son como vigas De madera Poder romper la pared Se puede romper Súper fácil Pero no se puede Pasar por ella En caso de que Lógicamente Tienes 11-4 Lo que sea Aquí estamos viendo El tema de la barricada Que son barricadas De castle Esta barricada La verdad que me gusta Muchísimo Sinceramente Y como digo Son barricadas De castle Un mood De castle 2.0 Vamos a tener En este juego Y la verdad que está Súper guapo No sé si le dispara Creo que no Pero bueno También ahora Vamos a aprovechar De que ha activado La habilidad Como bien podéis ver Aquí a la derecha La habilidad Dura bastante Es una habilidad Las habilidades en sí Duran muchísimo más Y bueno Como bien estáis viendo En este caso No hay barricadas normales Solamente hay castles Vale Pones castles Que Lógicamente No puedes disparar No puedes Disparar otra vez Pero sí que puedes pegar Culatazos Y se va rompiendo Poco a poco Lógicamente La destrucción Del castle No tiene nada que ver Con la destrucción Del castle Que tenemos a día de hoy Vale Se rompe mucho más lento Es mucho más duro El castle El castle De este juego Que el castle Que tenemos a día de hoy En el juego Como digo El tema de las esporas Esta pues básicamente Cuando estás jugando Solo Q Cuando estás jugando Tú solo te explotan Cuando ya ha pasado un rato Pero básicamente Como digo Pues te nublan un poquito El tema de la visión No sé si el tema Del humo ese Que suelta No Ese era el explosivo Vale Vamos a hablar De zombies Vale Quiero comentar El tema de los zombies Vale Cuantos zombies hay Cuantos nuevos zombies hay Si han reciclado Algún tipo de zombies Vamos a empezar Con los reciclados Vale Como bien comenté En el vídeo de ayer Que subí hablando Sobre este juego El tema de zombies Iban a reciclar Mínimo dos Que uno de ellos Era el tocho El toro Vale El tocho Que no sé Como se llama El que literalmente Va como un toro Para adelante Vale Y el de El que explota El breacher Vale Que son los que se pegaban Contra una pared Y explotaban Pues efectivamente El que explota El breacher Y el toro Están Pero es que Aparte de ellos De ellos dos También han copiado Los dos De Bueno Han copiado también La reina Vale La reina También la copiada No me acuerdo como se llama La que te tiraba como unas La pava esta Que tiraba como unas mierdas Por debajo de la tierra Y luego te saltaba así Pues eso Vale Esa pava también está Creo que era reina Básicamente también está Y bueno Me tengo dos nuevos bichos Dos nuevos bichos Tres nuevos bichos Perdón Aparte del normal Que bueno Entre comillas podéis decir Que se ha copiado Pero no se ha copiado Porque no son zombies Vale No son zombies Estos extraterrestres Tienen un mood Actualizado Que no se parece En nada a ombre Vale Son bichos azules Son bichos Con una coraza Encima Vale Que como digo No creo que veamos No creo que veamos En este vídeo Pero si que es cierto Que el tema de zombies Llevan como una Como una coraza Azul Vale Que lógicamente Si le das en la cabeza Lo que sea Esa coraza Pues le hace ser Más duros Vale Y hay bichos Que la verdad Que cuesta matarlos Entre uno de ellos Unos nuevos bichos Que han metido Son básicamente Como unos perros Como unos lobos Cuatro patas Que van por abajo Y eso te mete Un cabezazo Te hunde el pecho Literalmente Me parecían muy Muy guapos Muy No se Me parecían Me parecían Muy curiosos Sinceramente Y me gustó bastante El tema del bicho ese Yo les llamo los lobos Básicamente porque Tenían una cabeza Como un lobo Y los perros Esos molaban mucho También han metido Un pavo Que se mete Bajo la tierra Y sale Vale La verdad Que está bastante guapo Además La animación Está más Está súper chula Porque cuando se mete El pavo Por la tierra Por el suelo Y va por el suelo Aparece como Como una Como la infección Esta que hemos visto Negra Que estamos viendo Pues básicamente Esa infección Sale como moviéndose Da un poco de cosa Y todo La verdad que mola Y luego sale Para arriba Como digo Otro bicho Que es básicamente Como el normal Pero que tira Como rayos Tira como unos cristales Que te jode Vale Y como digo Estos bichos Hacen mucho Quitan mucha más vida Que los que Que los de Obrik Vale Eso ya lo digo Quitan muchísima más vida Vale Básicamente El Breacher Le han cambiado El color Ya no es rojo Vale Todos los zombies Han cambiado de mood Han cambiado de color Vale Ahora por ejemplo El Breacher El que se pega a una pared Y explota Vale Por ejemplo Ahora era Era verde Era verde Que guapo Estaba el hijo de puta Estaba muy guapo Era verde el Breacher Y la verdad Y la verdad Que molaba mucho Tío Sinceramente Y bueno Más cosillas Tema Tema zombies Tema gameplay Como digo Eran básicamente Los mismos objetivos Ahora vamos a rescatar A un personaje Que no sé si lo he dicho Creo que no Porque me he cortado Con algo Y me he desviado Pero básicamente Cuando tú Tú solamente tienes Una vida por misión Vale Cuando estás jugando En cooperativo Te dejan injure Los zombies Cuando te quitan El 100% de vida Te dejan injure Y te pueden rematar Vale Una vez que te rematan Te quedas en el suelo Como amarillo Vale Estás muerto Vale Ya pasas a modo espectador En este caso De tus aliados Pero básicamente Tu cuerpo Y tu personaje Se ha quedado ahí Y si quieres volver A recuperar Ese personaje En esa misma misión Tus compañeros Tienen que ir A una extracción Dejar tu cuerpo Y así recuperas Tu personaje Ahora mismo sé Que os he liado De una manera Y os he metido Bastantes cosas En la cabeza Pero sí En este caso Tiene 5 o 6 operadores No sé si me acuerdo De todo Pero básicamente Voy a decirlos Tachanka Alibi Ela Vigil Leon Y Finca 6 6 Vale Hay 6 operadores Pues por ejemplo Utilizas a Leon Que lo estamos utilizando Ahora Me matan con Leon Vale Como estoy jugando En Soluku Mi personaje Leon Está muerto Está muerto Vale Entonces En la siguiente misión Que nosotros vayamos En el siguiente mapa O en la misma misión Vamos a tener un objetivo Como rescatar al Mía Que básicamente Este Pau Que se ha quedado Aquí como frisheado Puto retrasar Mano Vale Aquí vemos Aquí vemos bichos No Vale Aquí vemos bichos Básicamente Ese es el Mía Vale ¿Dónde llega el Pau Ay Este es el Mía Este es el Mía Gente Que el Mía Es el Operador Que está muerto Es el Operador Que tenemos que rescatar Vale Entonces es decir Si Leon muere En la siguiente misión Que nosotros vayamos Vamos a tener que rescatarlo Si lo queremos tener De vuelta En nuestro equipo ¿Sabéis? Pero si yo el Pau Se queda muerto Pablo ¿Y qué pasa cuando Los seis operadores Mueren del tirón? Cuando tú te pasas Una misión O haces un objetivo Te da puntos de experiencia Y con esos puntos de experiencia Se van regenerando Poco a poco Los operadores Cosa que si eres una persona Súper inútil Y no sabes jugar A este juego Cuantos más puntos de experiencia Cuantas más misión Vayas haciendo Poco a poco Va a seguir Se va a ir recuperando El personaje Esto quiere decir Que lógicamente No va a haber Un momento en el que Tú te quedes a cero Que tú te quedes Que tú te quedes Con cero Con cero personajes Para jugar Vale Lo que estamos viendo Ahora mismo Es el Mía Es el personaje Que como digo Está atrapado Está muerto Está con una cosa amarilla Que le recubre Que no entiendo por qué Pero bueno Vamos a verlo La verdad que da un poquito De repilusa A mí de primeras Lo hice la primera Yo La verdad que me gustó Básicamente os voy a explicar Cómo se hace Vale Básicamente aquí lo explica Pero básicamente a todo el mundo Que sea un subnormal Como yo con el tema del inglés Pues la verdad que Que es nice Básicamente Cómo funciona esto Es muy sencillo Vale El Operador Es como si estuviese Atrapado En una garra De esas De infección Y tienes que sacarlo De ahí Para eso Tienes que vencer A esa garra De infección Para sacar Al personaje Porque si no se lo queda Vale Entonces para sacarlo Es tirando hacia ti El personaje Ahora vamos a ver Cuando coge al personaje La verdad que no se entra Ni de media Este pavo Bueno ¿Quieres romper eso? Bueno Yo la verdad que como no entiendo inglés La verdad no se lo que dice Pero básicamente Tienes para ti el ratón Y le das En AD ¿Vale? Mueves AD En este caso Hacia la derecha Porque como bien estáis viendo El tío va hacia la izquierda Si llega eso Al punto rojo La hemos cagado El objetivo se va a la mierda Hemos perdido al personaje Entonces ahora hay que coger al pavo Y moverlo Hacia la derecha Tiramos Lo que pasa es que el pavo es un inútil Y no sabe hacerlo Pero básicamente Tiramos Hacia la derecha Y salvamos al personaje El pavo este ya lo da por muerto Y se va a tomar por colo Pues mira Te ha quedado sin personaje Puto retrasado Básicamente es eso Vale Y la verdad que mola mucho Este pavo no se entera de nada Es lo que es La verdad No se entera de nada Es lo que tiene Yo a la primera lo hice A la primera lo hice Es impresionante Soy una persona Muy pero que muy buena Y básicamente ya cuando pierdes el objetivo Que esto es un objetivo de cada misión Eh Ya está Ya no puedes hacer Ese juguetivo Y tiene que pasar al siguiente Si ese es el tercero Extraes Y a tomar por salgo Y la verdad que está bastante Bastante curioso Y sinceramente Lo vamos a dejar hasta aquí gente Vamos a ver el tema este De los zombies y demás Pero bueno Sinceramente no me quiero enrollaar más Porque si no me tiraría 40 minutos hablando Ese es el bicho que como digo Tira rayos Eh Tira como unos rayos Tira como unos cristales Que la verdad que mola bastante Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Básicamente ahora El tío Eh Le tocaría extraer No Vamos a ver como extrae Y ya que ahora llevamos por aquí el vídeo No me quiero entretener más Porque si no Este vídeo se va a 30 minutos La verdad Pero como digo Básicamente es eso ¿No? Mola mucho tío Me gusta bastante Y mira como quitan eh Mira como quitan De vida tío Este loco es la verdad Vamos a avanzar un poquito Bueno vamos a dejar que mate Para que veáis el tema de los zombies Aunque no doy Porque está una calidad nefasta Pero bueno es lo que hay Y bueno básicamente es eso tío Eh no sé Me ha volado el gameplay Primera misión Tal Primeras sensaciones Me ha gustado bastante el gameplay Teniendo en cuenta De que es una Una pre-alpha Por supuesto La verdad que me ha volado bastante Y sinceramente Eh me ha gustado ¿No? Así que como digo Dejarme abajo en los comentarios Que os ha aparecido Gente Ahí estamos viendo la habilidad De Leon arriba En el cielo No sé La verdad que me ha gustado bastante La guía Está bien hecha Mejor estará hecha Cuando lógicamente La podamos poner en español Porque no me enteré de nada Pero la guía está bien hecha Y sinceramente Eh Te guían bastante Y Y está bastante nice Vamos a ver como extrae Bueno a este tío lo mata Bueno es de loco Seis tan malo que lo mata Le es nefasto Me cago en Dios Así que nada gente Espero que os haya gustado este video Sabéis que bueno Un like y una suscripción Se agradece muchísimo Bueno nos vemos en el próximo video Saludos gente Adiós Chao